los mejores atacantes de mexicanos, las opciones que tiene el Tata Martino, que en realidad no son tantos. No, no, no. Porque realmente Alan Pulido, a pesar de cómo le está yendo al Guadalajara, al menos se está anotando goles. No estamos hablando de sequías importantes. Sí, y a veces no jugando de nueve. Sí, exactamente. Un poquito más atrás. Exactamente. Henry Martín también, que de nueva cuenta se metió a la conversación, que se atitular. Con pocos minutos de juego, mete goles. Ajá, y que lo pongan junto a Nico Castillo también. JJ Macías, ni se diga. El Chucky también, a pesar de andar batallando un poco con el Napoli, siempre tiene que estar en la plática. Sí, más extremo. Charlie Cano, ni se diga, MVP. Charlie. Y bueno, evidentemente, Raúl Jiménez y Javier Hernández. Vamos a empezar con el número siete, Eugenio. El número siete. ¿Qué vas a poner ahí? Voy a poner a Pulido. Sí. ¿Te parece? Iba a adivinar y se ve que te conozco. Habrá quien puede pensar que no, porque está haciendo goles, aunque muchos de penal. Sí. Y bueno, están las Chivas, un equipo que juega con puros mexicanos. Muchos dicen, ¿no? De que, ay, anotar un penal es fácil. No siempre es fácil. Y que es un jugador que en algún momento llamó la atención y que por eso lo llevaron, por supuesto, a las Chivas. Pero me parece irregular, me parece regular y me parece que tiene un menor inferior, más allá de los goles que lleva esta temporada. Sí. Y también podríamos argumentar que es por el momento por el que pasa el Guadalajara también, ¿no? Y es muy reciente. Sí. O sea, no ha sido un rendimiento positivo en un espacio de tiempo interesante como para, bueno, ni siquiera lo han convocado. Sí. Hay que ser claros, ¿no? Ni siquiera lo han convocado. Vamos con... Ya ni pensar que juegue. Sí. ¿La número seis? La número seis. La número seis. Híjole. Por calidad yo lo pondría en primero o segundo, pero a raíz, a raíz de que él se ha decantado públicamente en relación a que ya no quiere jugar. ¿Vas a poner a Carlos Vela en el número seis? Sí, pero no por calidad, que quede claro. Porque ya lo pondría quizá en primero. ¿Por qué? Porque no es... Ya en primero. Porque claramente no es opción. No, no, porque es un jugador exacto que ya no es ni siquiera opción. Ok. Y él dice, yo con permiso, ya no me interesa estar en la selección. Es por esa situación. Ok. ¿La número cinco? Cinco. O sea, con nuestro top cinco mejor. Venga, a las cinco. Me voy a ir con... Henry. Henry. Sí. Henry. Me parece un jugador muy interesante. Repito, su radio de productividad es muy bueno porque no es un jugador considerado como titular indiscutido. Sí. Ahí vienen las alineaciones, a veces de inicio, a veces de cambio, a veces ni juega. Y el número de remates, el número de goles, me parece bastante interesante en un equipo habitualmente que juega con extranjeros. Sí. En esa posición, por lo menos, ¿no? Sí. Sin embargo, no es del agrado de... Me da esa impresión que no es del agrado del técnico. Sí. Me da esa impresión porque, pues, no es un jugador recurrente, es un jugador que creo que no le llena el ojo. Y desafortunadamente es complicado, ¿no? No solo en la Liga MX con tanto extranjero, sino específicamente lo que ya mencionabas en las Islas de la América, ¿no? Llega un delantero muy caro, muy importante. Sí, la prioridad. Como en su momento fue Nico Castillo, pero selecciona Castillo y ahí está también. Y en la selección nueve, habitualmente llamas a dos. Sí. Un equipo que juega cuatro o tres, tres clavado, pues, centro delantero, llamas a dos. Sí. Quizá en algún momento puedes llamar a tres. Y ese tercero a lo mejor es un joven o un jugador con otro perfil. Me parece a veces un poco injusto porque creo que ha hecho méritos para que de repente lo volteen a ver. Sí. Pero para mí es una realidad que es cinco. Porque bien lo mencionaste, ¿no? Pocos minutos y goles importantes también. Sí, sí, sí. He notado Henry Martín. A ver, ¿número cuatro? Número cuatro. JJ. Sí, claro. Me parece que es un cuatro con perfil para ser tres y quizá dos en algún tiempo. Está aquí solo porque lo estamos comparando con estos tres, ¿no? Jugadores que están en Europa los tres. Sí, sí. En ligas importantes. Sí. No es fácil. Es cierto, es el jugador emergente de la posición en una liga que es buena como la mexicana, pero que no es tan buena como las otras. De acuerdo. Como las europeas, por lo menos en las que juegan los del tope de México. Pero repito, está, es el delantero emergente. Que lo cuiden. Es el delantero que ya te empieza a hacer ruido. Lo cuiden. Que ya lo ves. Sí. Que ha sido constante. Sí. No es flor de un día. Sí. Constantemente mete goles. Ya son varias temporadas que llama la atención. Se lesiona poco. Es bastante completo. Sí. Más allá de que mete goles, que esa es su principal virtud, es muy completo. Totalmente de acuerdo. Bueno, JJ, entonces, ¿en la número cuatro? ¿Tres? ¿Tres, Chicharo? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Me gusta. Sí. Es decir, está en el top tres. Claro. Ya no es el uno. Sí. A algunos les puede incomodar. Sí. Creo que hay fundamentos, ya lo explicábamos en el segmento anterior. Claro, claro. Pero sigue estando en el top tres. Es el máximo anotador, está físicamente en plenitud, juega en un buen equipo, de una muy buena liga. En fin, creo que su jugador también cuando se pone en la playa de la selección, creo que da el plus. De acuerdo. A mí me gusta mucho Chicharo con la playa de la verde. Le apasiona bastante estar en la selección mexicana, por demostrarse personalmente también ante la gente que duda de él, ¿no? Porque a nivel de clubes, a nivel de clubes, sí, claro. La gente que esté a favor y en contra. Sí, no ha dado la talla también como lo da con la selección mexicana, porque sus números son incomparables realmente, con gente como el Chucky Lozano y Raúl Jiménez, todavía por la trayectoria importante que ha tenido el Chicharito. ¿En el número dos? En el número dos, pues, tenemos que poner a Irving. Sí, y no lo pongo de uno porque en realidad no es entrolantero. Es un hombre más de banda, aunque en el Napoli lo están poniendo por dentro, juega por dentro como una especie de nueve y medio o segundo atacante, como le quieran decir. Irving Lozano no es nueve. Para mí Irving Lozano es un hombre de banda muy explosivo, muy rápido, muy interesante. Pero es más extremo para mí. Y va a ser interesante ver cómo sale de este momento complicado el Chucky Lozano. Porque si realmente ves la carrera de Irving, no solo en México, sino justo cuando salió, hemos hablado de puras cosas positivas. Sí. Y ahora yo creo que por primera vez se está enfrentando a críticas importantes. Está en otra liga, en otro equipo de equipo. Y en la Serie A, claro. Un equipo que además no está funcionando. Sí. Es complicado. Pero para eso fue, ¿no? A ese reto importante. Para dar un salto muy importante en la Serie A, aunque sea en la banca, si entra unos minutos o buscando hasta la titularidad con los de Carlos Enchilotti, pero es bastante difícil. Está complicado. Bueno, hablando de ligas también complicadas, como lo es la Liga Premier, Raúl Jiménez es tu número uno. Y en un equipo, de una liga sí muy importante, pero un equipo de bajo perfil. Sí. Está destacando y tiene números que son comparables con delanteros de equipos importantes. De acuerdo. En donde te dan mucho más la pelota, donde llegas mucho más estructurado, con jugadores de más calidad. Y no menosprecio a Jota o cualquier otro de sus compañeros, al portugués, pero realmente juega un equipo de bajo perfil, en una gran liga, pero de bajo perfil. Y ahí Raúl luce y luce mucho. ¡Gracias!